Si la dicha es buena, suena en la noche más serena El canto de una sirena, me tiene loco en barco esta luna llena No existe el sacrificio si merece la pena Si nací pa' luchar, lucharé pa' vivir Si nadamos a la par, miraré por ti No existe el sacrificio si merece la pena Y es que así es cada día El día que llegué caíme un punto de energía Conmigo no te sirve tu sangre fría Así que dame guerra Que la madre mía es un ángel en la tierra Por eso fijo el cabo loco y justo por un pelo Gracias a mi hermana que es un ángel en el cielo Todo lo que tengo es justo lo que quiero Así que dime claro ya la cara y se hace falta en pieza de cero De forma productiva Comparando diferencias entre activa y reactiva Una frecuencia Explotar una potencia Tiene consecuencias relativas Darse callas De ir a vida Me comparto a medida Dame una historia que se escriba Un mundo tóxico De gente corrosiva Algo sin mentiras Dame un mundo lógico De gente comprensiva De gente también Uno mwuete Dos miedos De gente De gente Salta Un mundo tóxico Un mundo tóxico Gracias.